Ahora vamos a recibir para compartir el cafecito de hoy al invitado de nuestro espacio estelar, al doctor Jorge Suberoiza, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia y bueno, jurista que es obligado a consultar para todos los temas nacionales que tienen que ver con el ordenamiento jurídico del país. Muy buenos días y bienvenido. Gracias Gucci y Amelia. Yo creo que el día 6 tiene una magia porque el 6 de septiembre, hace exactamente 21 años que yo asistí aquí a este programa, aunque tenía otro nombre creo, el mismo nombre, el 6 de agosto del año 1997, que fue mi primera presentación en televisión después de yo asumir la Suprema Corte de Justicia. Sí, se entró aquí, qué memoria, qué memoria. No se me olvida porque fue una, era una cita que ya previamente habíamos concertado, estando yo en la Junta Central Electoral y yo le dije, usted me ve invitado para que yo viniera al programa. Y yo dije, no, cuando yo sea presidente de la Suprema. Y después de estar muy seguro, sí, lo podemos agendar. Y el día 6 fue la primera presentación donde yo anuncié ya los cambios que el día anterior de la toma, al mismo día de la toma de posesión nosotros habíamos realizado la Suprema. O sea que 21 años. Sí, eso es lo que tiene este programa. Este programa nació el 9 de enero de ese año. El 97. Del 97. Así que, qué bueno que se acuerda. Ha estado varias veces más también aquí, pero hacía tiempo que no venía. Se acuerda uno siempre de los buenos momentos. Seguro, seguro. Bueno, hay en este momento en la sociedad una preocupación que expresan muchos sectores, muchos de ellos marchando por la dependencia de la justicia. Se reclama justicia independiente. Sin embargo, ahora que se saca una ley de partido, dice que cualquier político puede ser presidente de la Junta, o miembro de la Junta. Con lo cual se insiste en la contaminación de la justicia. Como jurista, como expresidente de la Suprema Corte, ¿de qué manera, qué habría que hacer para blindar la justicia de la presencia de cuadros políticos? Que los políticos cambien de conducta. Ah, no. Entonces usted me está diciendo que nunca. Nunca será. ¿Que nunca será? Nunca será. Mientras los políticos dominen la composición de los órganos llamados a designar a los miembros de la Sarta Corte, aquí no habrá. Aquí tuvimos asomo, y yo creo que muy cerca, en el año 1997, pura y simplemente porque el sector político estuvo de acuerdo que hubiera una transformación del Poder Judicial. Estaba vivo Balaguer, estaba vivo Peña Gómez, estaba vivo Juan Bollos, donde estaba comenzando, había un propósito de todo el mundo, no solamente de los políticos, de la sociedad en sentido general, la sociedad civil, las iglesias, los empresarios, todos estuvieron de acuerdo en que hubiera una transformación y una Suprema Corte de Justicia y un Poder Judicial. ¿Y si la iglesia, los empresarios y todos los demás sectores de la vida nacional lo demandan? ¿Qué diferencia hay? Yo tengo mis dudas de eso, de que todos estén de acuerdo en que haya una independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque aquí cada uno quiere tener un juez que tenga las puertas abiertas cuando lo necesite. No es cuestión de pesimismo, es cuestión de realidad. Yo creo que aquí van a pasar muchos años en que tengamos una administración de justicia, incluyendo lo constitucional, totalmente independiente. Bueno, el presidente del Tribunal Constitucional, aquí pusimos el video el otro día, un cuchicheo con Miguel Vargas en el Pacto de las Corbatas Azules, una sonrisa, otro cuchicheo con Leónel Fernández y de ahí presidente del Tribunal Constitucional. Y ahora produce, sigue produciendo, ¿verdad?, los servicios que da por esa designación. Pero lo más grave es el hecho, porque eso viene ya desde el gobierno pasado, pero lo grave es que ahora también se diga que cualquier político puede dirigir la Junta Central Electoral. Sí, de acuerdo. Yo creo que es un... Y mire que yo no le tengo miedo a que los políticos participen en la toma de decisiones judiciales o no. Yo creo que los políticos, lo importante es no llevar la política ni a la justicia ni a los otros órganos. Pero en el caso de la Junta Central Electoral, donde todos, desde los tiempos de Balaguer, se cuidó de por lo menos tener a alguna persona más o menos equidistante de todas las banderías políticas. Yo creo que es muy grave. Pero a Balaguer no se le puede reconocer eso. No, no, no. Porque yo no puedo olvidar en los 12 años que a todos los izquierdistas que agarraban presos por persecución política lo llevaban donde, primero, el fiscal era coronel de la Marina. Perdón, que estaba hablando de la Junta Central Electoral, ¿eh? Ah, no, no, no. Yo estoy hablando de la justicia. No, 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 no. Yo estoy hablando de la justicia. El tema que hemos centralizado ha sido la Junta Central Electoral. Yo he contestado que en la Junta Central Electoral, por lo menos, se guardó la forma de tener personas de prestancia. En la Junta Central Electoral, lo otro en la Administración de Justicia, yo viví el 70 con las persecuciones. De todas maneras, para que nadie se vaya a confundir, quiero recordar que el fiscal era coronel de la Marina, era. Que el juez de la Sexta Cámara, donde mandaban todos los casos políticos, era coronel de la Fuerza Aérea. Pero para sintetizar, yo creo que se ahorra tiempo y se decimos que todos eran militares o policiales. No eran todos, pero casi todos. Solamente había una excepción, que era Eli Jiménez Moquete y Juan Francisco Monclu. Yo recuerdo porque yo, que me gradué el 25 de marzo del año 1970, y las audiencias que se pasaban, el coronel Sardaña, en la sexta sala, que decían la sala de gas, la Cámara de Gas, era como una ametralladora que había atrás. O sea, eso no se puede, esa administración de justicia del año 70, eso no se puede comparar con nada. Doctor, usted dice que no está tan convencido de que en este momento los sectores que citaba Uchi realmente quieran esa independencia judicial. ¿Qué diferencia hay entre ese momento del 97, cuando se habló de la reforma a la justicia en la República Dominicana, y el proceso que está viviendo el país en este momento? Porque en el 97 todos querían una administración de justicia independiente, y ahora nadie quiere una justicia independiente. ¿Nadie? No, nadie. Ni el sector empresarial, ni el sector económico, ni el sector... Nadie. O sea, aquí todo el mundo quiere un juez que tenga las puertas abiertas para cuando la toquen, la encuentren ahí y que le solucione su problema. Esa es la diferencia. Cuando usted dice que la clase política tiene que retirarse un poco, ¿de qué forma se puede estructurar el sistema para que haya una menor incidencia a la hora de tomar las decisiones con relación al ascenso de los jueces de las altas cortes, a la forma en la que va a estar estructurada la justicia? ¿El ideal cuál sería? Mientras los políticos no cambien su mala conducta, por una buena conducta vamos a seguir con el mismo problema. En la Junta Central Electoral, en el Tribunal Constitucional, en la Suprema Corte de Justicia, en la Cámara de Cuentas, donde quiera que tengan ellos el poder de designarlo. O sea, es cuestión de buena conducta y de interés en el país. Yo creo que en la actualidad todo el mundo quiere tener a alguien quien lo complazca en un momento determinado. Ustedes dirán, bueno, por ese pesimismo sí, pero es una realidad que ninguno de nosotros podemos ocultar. ¿Y la sociedad? ¿Qué papel puede jugar en este proceso? Absolutamente ninguno. Declaraciones en la prensa, declaraciones en las redes sociales, mucho poema, pero más nada. Pero ¿y se le puede llamar poema a una aspiración, un reclamo legítimo de que la justicia sea independiente? Puede ser un poema. ¿O hay que adaptarse a decir, bueno, ya los políticos van a robar, van a poner sus jueces para que los suelten, entonces nosotros nos quedamos tranquilos? No, los reclamos hay que hacerlo. Y por eso yo he alabado mucho la Marcha Verde como movimiento espontáneo de reclamo a una sociedad que eso es lo que siente. O sea, es una expresión del sentir de la sociedad. Pero hasta ahí. O sea, porque los movimientos los hacen los políticos o los partidos políticos o la oposición. Y en el caso de la República Dominicana tenemos una oposición realmente desarticulada que no tiene la orientación debida. O sea, no hay movimiento político. Que ni siquiera quiere hacer oposición. Que ni siquiera quiere hacer oposición. O sea, lo que yo quiero significar es que los movimientos políticos los realizan los políticos. Y las grandes revoluciones las movilizan los políticos. Pero no es con... no que carecen de importancia, tienen su importancia, porque ese sentir popular de una manera u otra tiene que expresarse y alguien tiene que... y alguien tiene que recogerlo. Pero quiero significar que la situación actual dista mucho del año 1997. Porque los líderes políticos de aquella época, los líderes íconos de la política dominicana, estaban comprometidos y estaban vivos. Ahora no tenemos líderes políticos. Ahora no tenemos líderes políticos. Ahora no podemos tener una persona que sea capaz de llamarse líder y que tenga esa capacidad de movilización. Ese cambio positivo de ese momento, que fue el que lo llevó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, con eso tuvieron mucho que ver dos dirigentes políticos, Leónel Fernández y Milagro Sortís, que se pusieron de acuerdo. Se iba a Baraguer, pero luego se hizo todo lo contrario, sobre todo a partir del 10. Sí, porque cambiaron la correlación de las fuerzas políticas. Doña Milagro se disminuyó en sus poderes, por razones políticas. Leónel tomó... Mientras Leónel en el 97 era un académico, del 97 en adelante perdió la inocencia en el poder. Leónel Fernández perdió la inocencia en el poder. O sea, el Leónel Fernández del 97 no es ni remotamente el Leónel Fernández del 2010, el Leónel Fernández del Pacto de las Corbatas Azules. O sea, y la sociedad era totalmente distinta. Pero además, realmente tiene mucho mérito Doña Milagro y Leónel Fernández. Pero no podemos olvidar el papel de Peña Gómez, comprometido 100% con una reforma judicial. A Balaguer lo convencieron de que no tuviera 100% de acuerdo con otra cosa, pero lo convencieron por lo menos de que las cosas había que cambiarlo. Y se logró una Suprema Corte de Justicia más o menos equidistante de todo. Política, porque a todos nos escogieron los políticos, cada partido político hizo sus propuestas, pero fue una diversidad de, incluso de edades. Un Nene Guiliani con 80 años, un Abre Valencia con mucha edad, una Margarita Tavares también, un Julio Ibarra Río por otro lado, Julio Aníbal Suárez joven, una Eglis Murdoz joven. Yo no tenía 50 años todavía cuando llegué a la Suprema Corte de Justicia. O sea que se logró algo más o menos. Doctor, usted, a propósito del tema, formó parte de ese Consejo Nacional de la Magistratura que en el año 2011 parió las altas cortes que hoy en día conocemos y que están siendo cuestionadas. ¿Qué nivel de responsabilidad siente usted con relación a lo que hoy en día se entiende que ocurrió en ese momento? Mire, yo me he reservado siempre lo que ocurrió, principalmente la última semana en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque me obligaría a mí a revelar las deliberaciones del Consejo Nacional de la Magistratura y yo hice un juramento de no revelar el secreto de las deliberaciones. O sea que yo prefiero que usted en esta ocasión me dé la oportunidad de no opinar sobre eso. Usted mencionó al magistrado Julio Aníbal Suárez. Usted había dicho que hubo presiones con el caso de la Sunan, que evidentemente constituyó una violación de la Constitución, porque el presidente Fernández autorizó a Feli Bautista a tomar un empréstito internacional sin pasar por el Congreso. Y bueno, la Suprema Corte, cuando la presidía usted, dijo que eso no había que juzgarlo. Perdón, no, absolutamente, lo que se dijo que era inadmisible. Sí, que no tenía calidad. Sí, porque no había que juzgarlo. Que no tenía calidad. Ni siquiera se rechazó ni se acogió. Bueno, pero no se juzgó. Se declaró inadmisible. Se declaró inadmisible. Por falta de calidad. Por falta de calidad de los... De los accionantes. De los accionantes. ¿Quién era? El PRD y otros partidos. Sí. Ahora, usted mencionó hace un momentito a Julio Aníbal Suárez. Y él fue de los pocos que opinaron que sí debía juzgarse eso, ¿verdad? Que sí debía admitirse. Después lo sacaron de la Suprema. A otros también. Y a otros que hicieron lo mismo. Sí. ¿Cuáles más tuvieron la misma posición de Julio Aníbal Suárez? Eso es yo volver a lo mismo. Yo no voy a revelar absolutamente nada que se discutió al interno de la Suprema Corte de Justicia. Y es un tema que estuvo en debate alrededor de dos años en la Suprema Corte de Justicia. Eso es la historia. Un día dirá si actuamos bien o actuamos mal. Ahora, muchos, para tratar de disminuir los niveles de corrupción que hay en la actualidad, ¿quieren comparar el caso de Sunland con este caso de Odebrecht? Y es incomparable. Bueno, claro. Esto es mucho más grave. No solamente mucho más grave, porque en aquel caso nosotros, recuérdese que Leónel Fernández tuvo participación muy activa en defender su posición. Primero lo hizo cuando la Suprema Corte de Justicia consideró inconstitucional el nombramiento en Indotel de Mariano Germán Mejía. Y él salió a defenderlo a los programas de radio y televisión y salió a defender también su posición en el caso de Sunland. Por todas las cadenas, por todas las... Sí, porque era con una autorización de él que Félix Bautista había tomado el empréstimo. Pero yo, es un tema que ya el tiempo se encargará de decir, para mí el caso de Sunland fue cerrado. Yo no quiero que lo revivan porque lo están reviviendo con mala fe. Lo están reviviendo para compararlo con lo de Odebrecht. Es decir, tan corrupto fue José Subero, dice, en aquella época. Porque, fíjate cómo da tu curioso. El único que se ha asumido la responsabilidad de esa sentencia fui yo. Y yo no he involucrado jamás a nadie, no lo voy a involucrar, porque yo fui el presidente de la Suprema. Y van a decir, ¿usted tuvo de acuerdo o no tuvo de acuerdo con eso? O sea, lo que se quiere ahora es comparar una cosa mala con otra cosa mal hecha. La diferencia, que en el caso de Sunland nosotros no dijimos que era bueno o era malo, sino pura y simplemente lo que hizo el tribunal constitucional ahora con el caso de Fredevindo Ferreira. Inamisible. El caso de Odebrecht, usted lo acaba de mencionar. ¿Cuáles son sus expectativas con relación a este caso? Que no va a pasar absolutamente nada. Se van a ver ligeras condenas, si las hubiera. Pero yo creo que el Ministerio Público descansó mucho en las pruebas que se ministraron desde Brasil y fueron pruebas que no creo que sean tan contundentes para llevar a esa persona a una condena ejemplar. A propósito del tema del Ministerio Público, hay quien aboga por la independencia total del Ministerio Público. ¿Usted tiene alguna observación con relación a la forma en la que se designa el Procurador General de la República en nuestro país? ¿Eso tiene un impacto en lo que vemos posteriormente en los tribunales? No hay duda. Cuando yo cumplí 10 años al frente de la Suprema Corte de Justicia, yo abogué por un ministerio, por un Procurador General de la República totalmente independiente y no encontré absolutamente nadie, ni en la sociedad civil, ni en los empresarios, ni en las iglesias que me respaldaran. Yo decía que el Procurador General de la República no podía depender del Presidente de la República porque mientras dependía del Presidente de la República jamás íbamos a tener nosotros una lucha contra la corrupción porque dependía pura y simplemente de un decreto. Repito, mientras el Procurador General de la República sea un empleado del Presidente de la República no vamos a tener lucha contra la corrupción administrativa porque basta un decreto para quitarlo. Y a propósito de ese tema, el Consejo Nacional de la Magistratura, del que hablamos hace un momento, justo en la modificación de la Constitución del 2010, integra al Procurador General de la República en su composición. ¿Usted tiene alguna observación con relación a la forma en la que quedó integrado el Consejo a partir de esa modificación? Bueno, porque el propósito fue darle mayor poder de decisión al Presidente de la República porque el Procurador General de la República no va a votar de una manera diferente a lo que le ha dicho o la posición del Presidente de la República. O sea, ¿qué hizo Leonel Fernández en esa época? Bueno, vamos a aumentar mi poder en el Consejo Nacional de la Magistratura con el Procurador General de la República. Sí, no solamente aumentó los siete a ocho miembros, sino que se aseguraba la mitad, el Procurador nombrado por él y el Presidente de cada Cámara, que eran de él, sino que además instituyó algo insólito, que no creo que debe existir en ninguna Constitución del mundo, y es que entonces en caso de empate decide el Presidente. Si el Presidente, el Jefe del Poder Ejecutivo, entonces sustituye al Poder Judicial y al Poder Legislativo, que son miembros de ese Consejo. Así es, así es. Pero la composición ideal del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cuál sería? Mire, yo no cuestiono tanto la composición del Consejo, porque es mejor, y fue una gran conquista de la Constitución del 94, que se le quitó al Senado, porque se olvida también que era el Senado que designaba, desde los jueces de la Suprema Corte de Justicia, hasta el juez de paz de cualquier municipio. Y los senadores tenían sus jueces. O sea, ahí tenían sus jueces preferidos. Y se hacían manejo inmobiliario y 60 mil diabluras. Ahí se hacían diabluras. Cada senador con sus jueces. ¿Dónde está la gran culpabilidad y la gran responsabilidad? En el sector político, con una oposición eficiente, que gane curules en las Cámaras Legislativas, sería diferente porque estaría más o menos equilibrado. O sea, por más poder, si no hubiera, yo soy partidario que en una próxima reforma constitucional, el Procurador General de la República salga del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. Y entonces vamos a buscar que en las Cámaras Legislativas haya mejor equilibrio, que el Senado esté en manos de la oposición y la Cámara de Diputados esté en manos de la oposición. Ya la situación es diferente. Porque el Presidente de la República no va a tener la capacidad de maniobrar y designar a las personas que sean de su interés o de simpatía, como va a ocurrir ahora. Porque no podemos pensar que el Presidente de la República va a designar ahora la reestructuración de tribunal constitucional en diciembre y el año que viene de la Suprema Corte de Justicia personas que no sean de sus afectos. A ningún desafecto, desafectado, lo van a designar. No se puede pedir que nombren a un desafectado, como dice usted, pero por lo menos a Independiente, sí. Sí, yo creo que sí. Es un deber. ¿Pero lo van a hacer? No, obviamente que no. Entonces, pero que la trampa es que el que toma el poder con el uso de los recursos del Estado no pierde unas elecciones. Entonces se va a quedar para siempre. Es una dictadura sempiterna. Estamos de acuerdo. Con la concentración de poderes lo que hay es pura y simplemente no hay juego de la democracia. Por eso es que yo atribuyo que el gran papel y en gran parte la gran responsabilidad no es del partido o del gobierno, sino de la oposición. Que nos ha logrado articular una oposición realmente que convenza a las masas, que convenza a la ciudadanía de que la oposición es necesaria. ¿Cuál es la oposición que tenemos en la actualidad? ¿Y qué esperanza tenemos de que una oposición pueda lograr el... Lo primero es que se juntan varias fuerzas políticas, disque de oposición, y entre esas están grupos que respaldan todo eso que estamos comentando que se hizo en contra de la justicia. Pero más aún, aquí hay gente y sectores que le sacan más partido haciendo ostentaciones que están en la oposición, más sentido económico, tienen más beneficio económico, haciendo ostentaciones que están en la oposición que si estuvieran en el gobierno. Sí. ¿Expectativas, doctor Suberoiza, porque creo que estamos terminando, expectativas que podemos tener con relación a la situación de la justicia en nuestro país? ¿Ninguna? Ninguna. Yo ninguna. Ninguna. Terrible. Doctor Jorge Suberoiza, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Esperamos tenerlo por aquí de vuelta en cualquier otro momento. Ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Suberoiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!